Hola como están, bienvenidos al horóscopo sobre escorpio, en este miércoles 13 de mayo. Les deseo un buen día. Ahora voy a leer la predicción para hoy. Hoy estarás de ánimo para juntarte con amigos y mirar un partido o solo charlar. No seas tan ansioso de olvidarte de tus responsabilidades y dejar todas tus tareas apiladas sin cumplirlas. Es muy fácil dejar todo para otro día, pero la pila se va haciendo más alta. ¿Por qué no invitas a amigos para que te ayuden y los recompensas con una cena? Ahora vamos a ver la predicción para el amor. Un grillo halagüeño acerca de tu éxito profesional reciente te repercutirá en la cuenta bancaria. Esta tendencia continuará por un tiempo, si sigues trabajando como hasta ahora y mantienes una actitud positiva y optimista. Tus relaciones con los que te rodean, particularmente con el sexo opuesto, serán especialmente cálidas y cariñosas. Te resultará un día gratificante. Utilízalo a tu favor. Ahora escuchemos que nos separa sobre el trabajo. Sentirás mucha seguridad sobre tus creencias y opiniones en este momento. Sin embargo, probablemente haya una fuerza poderosa que estará desafiando esta parte tuya. Recuerda que los demás son capaces de cualquier cosa con tal de convencerte de sus ideas. No sientas que debes seguir sus consejos de esta manera. Si lo haces, te encontrarás en una desagradable trampa, de la que te resultará muy difícil salir. Vamos a ver la predicción sobre el dinero. Puede ser que necesites prestar una inmediata atención a muchos papeles que tienen que ver con planes nuevos para tus intereses laborales. Para que lo hagas correctamente seguro que vas a requerir mucha inventiva de tu parte, pero lograrás hacerlo. Hoy estás particularmente rápida, inteligente y concentrada, por lo que serás capaz de terminar cualquier cosa que trates hacer. Por la noche, asiste a un concierto, conferencia u otro evento en tu comunidad. Leamos que predecimos sobre la salud. Hoy tendrás dos maneras de pensar acerca de algo. Te sentirás presionado para tomar una decisión. Quizás debas decidir entre dos empleos. Deberás sopesar los pros y contras de cada situación. O deberás decidir si volver o no a la escuela para recibir más capacitación. No te dejes dominar por las emociones. Realiza una investigación práctica para descubrir que te resultará más ventajoso. Veamos qué nos separa sobre el mañana. Hoy desearás hacer lo que te plazca, sin importar lo que quieren los demás. Tu independencia es muy importante para ti. Sin embargo, el compromiso es necesario para evitar serios conflictos. Considera dividir tu tiempo para cumplir con los deseos de las personas allegadas a ti y con los tuyos propios. Si no puedes explicarles por qué deseas estar sola, la mejor solución para esta falta de entendimiento es esta. Ahora vamos a ver la predicción para esta semana. Las posibilidades están a la vuelta de la esquina. A veces solo hace falta ponerse en movimiento para encontrarla. Las tuyas están relacionadas en el transcurso de esta semana con la pareja, los acuerdos, los contratos y, tal vez, algún aspecto legal. Si tiene que ver con una vivienda, bienes raíces, inmuebles o la familia mejor aún. Lo importante será encontrar estabilidad, seguridad o una idea práctica que poner en marcha. Tu pareja puede guiarte a lograr ese objetivo. Si es una persona con sentido común y capacidad de organización, aprovecha esos talentos y recuerda que una asociación es un dar y recibir. Lunes, martes y miércoles, pueden ser días difíciles porque debes ser detallista, analítico a, y hasta fustigadora. Si eres excesivamente quisquilloso a, puedes encontrarte con una situación crítica que se escapa de tus manos, principalmente si guarda relación con tus hijos o tu vida afectiva. Jueves y viernes, son ideales para recuperar la cordura, la calma y la paz. El fin de semana puedes entrar en una fase que anuncie éxito, ya sea porque se te reconoce el trabajo realizado o, porque las personas más íntimas te dan una muestra clara de su aprecio y amor por ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!